Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. La sociedad pública que desde hace años impulsa la innovación y el emprendimiento en España a través de la financiación de proyectos empresariales innovadores mediante préstamos participativos. Spain Up Nation posiciona a España como un referente global en emprendimiento e innovación, atrayendo no solo a personas emprendedoras de nuestro país, sino también internacionales. Creando un entorno favorable para la transformación digital, fomentando el desarrollo de proyectos innovadores y apoyando iniciativas que contribuyen a cerrar la brecha digital y liderar la revolución tecnológica. Aquí es donde entra el verdadero valor de emprender, porque como dicen en su eslogan, el verdadero talento es emprender. Spain Up Nation se enmarca dentro de los fondos europeos Next Generation, que están ayudando a financiar muchas de estas iniciativas innovadoras y son los aliados perfectos para que estos recursos lleguen al emprendimiento innovador. Si tienes un proyecto innovador, este es el momento de actuar. Nuestro país es un lugar donde las ideas frescas encuentran el apoyo necesario para crecer. Recuerda, en Spain Up Nation el verdadero talento es emprender. Te invitamos a conocer más sobre Nisa y el proyecto Spain Up Nation en la URL que encontrarás en las notas de este podcast. Y ahora seguimos con Lunes Inspiradores. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa donde tendremos ocasión de charlar sobre el vasto mundo del periodismo en una trayectoria profesional como pocas. Hoy tendremos con nosotros a una de las periodistas de más sólido prestigio de nuestro país, sin duda fundamentado por ese rigor, por esa curiosidad, profesionalidad. Algo que sin duda, oye, cuesta de encontrar en el mundo del periodismo, yo que me he dedicado a ello, y por eso traemos a referentes. Y es por eso que hoy nos acompaña Pilar Cernuda. Si me permites, David, le doy la bienvenida porque me hace mucha ilusión. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Edu, muchas gracias. Encantadísima de estar contigo y con David también. Y además, bueno, la verdad es que esto de los podcasts es un invento que estamos empezando a acostumbrarnos, pero hay que acostumbrarse mucho porque parte del futuro de la información está precisamente en los podcasts. Ahí queda. Yo me quedo ya con el titular, ¿eh? Me lo quedo para mí. Gracias, Pilar. Pues sin duda, lo que yo recuerdo es el libro que nos presenta y que repasa toda su extraordinaria trayectoria a través de 400 páginas, de las cuales no te puedes perder ni una sola, ¿verdad, David? Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, esto es un recorrido por la historia reciente de España, así que vale la pena leer toda la trayectoria que ha vivido Pilar en primera persona, ¿no? Y con personajes increíbles. Desde luego, claro que sí. Pues bien, antes de preguntarte, Pilar, que es para ante un lunes, siempre en este podcast tenemos, pues nada, una breve sección al inicio donde David nos propone un reto líder para todos aquellos que nos escuchan. David, ¿qué nos propones esta semana? Mira, el entrenador Vincent Lombardi, que era muy conocido en Estados Unidos, insistía mucho en algo que hemos escuchado mil veces, que dice, si llegas a tiempo, llegas tarde. Esto lo dice mucho en inglés. Pues bien, si incluso se hablaba de la hora Lombardi, que era llegar 15 minutos antes. Así que el reto de esta semana, oye, no hace falta llegar 15 minutos antes, pero bueno, sí que asegúrate de llegar 4 o 5 minutos antes, ya sea una reunión presencial o virtual. Y el reto de ese tiempo para estar, oye, pues para prepararte, para respirar, para tranquilizarte. Así que esta semana vamos a aplicar esta frase de si llegas a tiempo, llegas tarde. Vamos a dar 4 o 5 minutos y llegar tranquilos a todos los sitios. Qué bien nos viene ahora que, bueno, pues arranca esta nueva temporada, por lo tanto, un nuevo curso para todos aquellos que un poco escuchéis este podcast al día. Y que nos viene muy bien en una sociedad que de alguna forma ha normalizado el llegar tarde, casi como algo encantador en nuestra forma de ver y de ser. Y bueno, tampoco es eso. Al final resulta ser eso, una falta de educación. Yo creo que es interesante el reto líder que nos plantea David. Interesantísimo para todos aquellos a quien les cuesta un poco fiarse o ajustarse al reloj. Pues yo creo que es un reto líder más que interesante que llevar a cabo. Pues fantástico. Ahí queda. Y ahora sí, Pilar, por favor, cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes? Pues es un día exactamente igual que los demás. Tú, sobre todo Edu, que has hecho mucho periodismo, sabes que los periodistas trabajamos absolutamente todos los días del año. Cierto. Excepto el día de Navidad, el día, perdón, no, el día de Nochebuena, el día 31 de diciembre y el jueves santo. Es cierto, es cierto. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, todo el mundo ha empezado a trabajar este lunes, ¿no? Perdona, el lunes pasado. Exactamente. Yo el domingo anterior, que era el día 1. Entonces, pues, y ayer trabajé, por supuesto. Claro, claro. No, no, desde luego. Para mí todos los días son lunes o ningún día es lunes, como queréis verlo. En la mejor o en la peor de las posibilidades. Y qué forma más bonita de verlo, sin duda, ¿eh? Yo cuando le cuento a mi hijo que trabajé un día de reyes, aún no se lo cree. Pero bueno, así es, así es. El oficio, el oficio que, bueno, vale mucho la pena también, ¿no? Por lo que se puede contar. Pues, pues vamos allá. Yo creo que toca, pues como decíamos, repasar una trayectoria plasmada en este maravilloso libro. Lo que yo recuerdo, David, bueno, si te parece, ¿por dónde empezamos? Pues, Pilar, nos gusta empezar por el principio. En tu libro cuentas tu trayectoria, sobre todo la profesional. Pero cuéntanos también un poco de tu familia, del tipo de educación que recibiste, los valores. Entonces, tú ibas para arquitecta, pero bueno, acabaste siendo una periodista muy reconocida. Cuéntanos un poco esos, lo que te enseñaron de joven, ¿no? De pequeña, en qué te insistían. Bueno, primero, dar las gracias a los dos porque me estáis poniendo con el ego por las nubes, desde luego, ¿eh? Y no lo tengo muy allá últimamente porque estoy tan triste y tan preocupada con este país que me viene muy bien que vosotros hagáis este tipo de elogios sobre el rigor y tal. Porque cuanto más rigurosos somos, peor lo estamos pasando en este momento, viendo las consecuencias de lo que pasa, ¿no? Yo pertenezco a una familia muy tradicional, muy tradicional, y al mismo tiempo son falangistas, los dos, tanto mi padre como mi madre eran falangistas. Y algún día, algún día se reivindicará el papel de personas como mi madre, por ejemplo, que era una de las dirigentes de sección femenina, y que algún día se contará cuál ha sido el papel de la sección femenina, esa historia de los pololos y de los coros y danzas, nada más. Bueno, mi madre montó la primera red pública de guarderías, por ejemplo, o de geriátricos, y montó una cosa que se llamaba las catorias ambulantes, y entonces eran los autobuses que iban por los pueblos, por la España rural perdida, enseñándoles, pues, con los medios que ellos tenían, tanto de agrícolas como vitales en todos los sentidos, pues, a utilizarlos, pues, para su propio aprovechamiento y para su propio bienestar, ¿no? Con una premisa que es, mi madre era médico, entonces era la higiene, parece una tontería, pero a mí mi madre, cuando me contaba, mi madre ahora tendría 110 años o una cosa así, pero en aquella época, enseñar a la gente que lo fundamental era lavarse, parece una tontería, pero es verdad. Mi padre era falangista, pero nunca fue falangista activo, él era un intelectual, era un hombre, pues, amigo de los intelectuales de aquella época, y mi madre también, pues, yo que sé, de Níster Redruejo, de Taubar, de Agustín Paíno, de Sánchez Mazas, de Rafael García Serrano, vosotros sois muy jóvenes y no los conocíais, pero eran gente con una categoría intelectual importante, aunque fueran falangistas, aquí siempre se presentaron a los falangistas como unos señores vestidos de azul con un pistolón y unos matones, ¿no? Bueno, pues, yo eso no lo he visto en mi casa, mi casa era un sitio de libros. Yo soy bisnieta Saturnino Calleja, de los cuentos de Calleja, entonces, en mi casa, no sé si por eso, pero no lo creo, porque mi madre no era nieta de Saturnino Calleja, no solo mi padre, mi madre era una lectora en paternidad, igual que mi padre, y he leído muchísimo toda mi vida. Y a pesar de ese origen supuestamente conservador, eran muy progresistas socialmente los dos, muy progresistas. Por ejemplo, mi madre, ella y sus dos hermanas fueron la primera familia de Galicia en la que todas las mujeres fueron a la universidad, como se acaba de decir, mi madre era médico. Y mi madre ha ejercido y ha trabajado toda su vida. Yo era la única niña del colegio cuya madre trabajaba. Trabajaba no en casa, vamos a decir que tenía un trabajo externo como médico y luego como cosas de tipo social. Mi padre estudió Derecho, pero nunca ejerció la boda que hacía. Al principio fue pasante en un bufete, pero es cuando se inventó lo del turismo en España. Hizo una oposición y entonces ha sido director de información y turismo en una barbaridad de provincias españolas. Yo por eso soy medio andaluza, bueno, gallega por raíces. He vivido en Girona, he vivido en Madrid. O sea, mi padre dirigió Paradores. Es un hombre que montó la Costa Brava, le mandó Fraga para allá porque había un follón horroroso porque de repente se descubrió la Costa Brava y todo el mundo quería abrir hoteles en la Costa Brava y lo mandó mi padre un año para allá para que organizara aquello. Es decir, es un hombre que sabía mucho de turismo, muchísimo de turismo y de información. Y bueno, pues todo eso lo he recibido yo y mis hermanos. Todos hemos estudiado en la universidad, todos estamos en activo y tenemos una familia muy ecléctica en todos los sentidos también. Oye, tú ibas para arquitecto, ¿no? Arquitecto. Siempre, siempre quise ser arquitecto. Y de hecho yo tengo la carrera, se ha salido el libro, de primero de arquitectura. Exacto, ¿no? Acabaste la asignatura que te quedaba, ¿no? La famosa geometría descriptiva. En la presentación de mi libro, que la hicieron dos periodistas, porque yo quiero que la presente siempre periodistas, que fueron Carlos Salsina y Julia Navarro, que es amiga, los dos amigos entrañables, pero con Julia he tenido mil peripecias, ¿no? Y decía que yo le debo el ser lo que soy a la geometría descriptiva. Me la suspendieron, que me encantaba. La llegué a probar, pero en ese año que tuve de no hacer nada, porque no me dejaban pasar a segundo, pues estudié, empecé a estudiar periodismo, me enganché y luego por un poquito personal también a probar la descriptiva. O sea que tengo la carrera de primero de periodismo, de primero de arquitectura. Y me encanta la arquitectura. Te iba a decir, ¿cómo te imaginabas, no? Haces periodismo, entiendo que, bueno, pues tienes claro que te quieres dedicar a ello. ¿Cómo te imaginabas qué va a ser tu vida, no? Cuando acabas con 20 años, con 21, ¿cómo te imaginabas qué va a ser tu día a día? Bueno, pues en mi general aquí vas a ser una arquitecta estupenda. Vamos, ¿qué menos? Y luego cuando empecé con el periodismo, yo quería hacer periodismo cultural fundamentalmente. Pero la vida te va llevando. En el libro lo ves, ¿no? Yo empecé haciendo, pues como todo el mundo que empieza, lo que sale. A mí me salían cosas del mundo de la cultura, del espectáculo, del... En Galicia, ¿no? Las prácticas, ¿verdad? Hice unas prácticas en Galicia, en el pueblo gallego, que fue una estupendísima escuela de periodismo. Estuve cuatro meses en aquella época, en la escuela, era la escuela oficial de periodismo, en la época mía no había universidad. Había tres escuelas oficiales de periodismo en España, una en Madrid, otra... En Madrid había dos, la de la iglesia y la oficial, la otra en Barcelona y la otra creo que era en Sevilla, o en Pamplona. Y para darte el título tenías que haber estado un tiempo de periódicos en prácticas. Y la propia escuela te buscaba un periódico en verano de prácticas. Y me fui a pueblo gallego. Yo soy de Vigo y me fui a pueblo gallego y fue irrepetible. Aquellos meses fueron pasadas por todas las secciones, hice de todo. Si las leí del libro hasta me mandaron un partido de fútbol que no sé nada de fútbol, de nada, de nada, de nada. Y llegué y me sabía él. Llegué encantada a Vigo para decir el resultado y me decía, pero bueno, a la redacción, pero bueno, muy bien. Pero qué más, aparte del resultado. Digo, pues eso, pues el resultado, no sabía nada más. Oye, y luego yo creo que te impacta mucho ir a Nueva York, ¿no? Te vas con 20 años recién cumplidos, 21. Sí. ¿No más? Un poco más, un poco más. Porque yo había estudiado, claro, yo terminé el bachillerato con 16 años, como todo el mundo en aquella época, más los tres de arquitectura, más los dos de periodismo. Y con 22 o así, sí. Me fui para Nueva York siguiendo a mi amor, que estuvimos allí los dos. Y trabajé, colaboré en la ABC de las Américas, que es un invento que montaron los Lucas de Tena, que era una revista para hispanos. Que no acabó muy bien. Que nos cuentas. No acabó nada bien. Acabó hasta con una investigación del FBI. Exacto. Allí pasó de todo y nos volvimos. En cuanto vimos que aquello eran palabras mayores y que había alguien en la revista que no era muy legal, en todos los sentidos de la palabra, y que allí llegaron a imprimirse dólares. Y bueno, entré en el FBI. Y salimos, nos fuimos corriendo, nos fuimos corriendo. Por supuesto, nada inculpados. Y entonces, Maridón y yo, porque yo era colaboradora, pero yo era la dirigida de aquello. Y bueno, pues había alguien en los talleres, lo utilizaba para lo que no se debe utilizar. Nos volvimos justo cuando Franco estaba agonizando. A mí me llamó la atención en esa época. Estaba Hermida, Carvajal también. Sí, José María. Carvajal no, Carrascal. Perdón. Eran los grandes corresponsales. Claro, fíjate que el fútbol me está afectando. Te está afectando, sí. ¿Cómo se diría esto? O sea, siendo joven, estando con ellos, en ese momento eran los grandes corresponsales. Eran buenísimos. Estaba Cirilo, Cirilo Rodríguez, que además vivíamos en la misma casa. Era casi como la familia. Luego estaba Jesús Hermida, José María Carrascal, Gustavo Valverde. Eran grandísimos corresponsales. Lo conocerá, toda España nos conoce. Y éramos muy clan, éramos todos muy, muy clan. ¿Y qué aprendiste de ellos? ¿Qué sería el mayor aprendizaje? Pues mira, yo el aprendizaje, sobre todo, lo llevaba puesto ya de Madrid. Sí, yo antes de irme a Nueva York, trabajé, bueno, mucho en lo que salía, hasta en revistas de estas de empresa, ¿no? Pero yo hice Bandi con Rosa Montero y las dos. Nos buscábamos la vida como podíamos. Trabajaba en una revista medio del corazón, trabajaba en una revista, no me acuerdo si era de gas o algo así. Empecé a trabajar en televisión, en Estudio Abierto. En Estudio Abierto trabajé mucho tiempo con Íñigo y colaboré en el Periódico Madrid. De hecho, hay un artículo mío en la última página, el día que fue el último número del Madrid, que lo cerró Franco y luego además volaron el edificio. O sea que trabajé en muchos sitios. Trabajé también en radio y trabajé en la agencia Colpisa, que para mí eso es la gran escuela mía, fue Colpisa con Manu Leguineche. Y yo cuando me fui a Nueva York ya llevaba dos años en Colpisa. Yo con Manu aprendí todo. Aprendí todo. Mis grandes maestros fueron Manu Leguineche y Jesús Picatoste, que fue mi marido, es por el que me fui a Nueva York, y quedan dos pedazos de periodistas, ¿no? Muertos los dos. Manu antes y Jesús en la pandemia. No de COVID, pero ya no estaba bien y la pandemia ya creo que aceleró todo el proceso. Pero yo me fui a Nueva York con una base y además desde allí seguí trabajando para Colpisa. Además me pilló el Watergate, con lo cual yo estaba matando crónicas todos los días. No fue una época apasionante la de Nueva York, apasionante, me pasó de todo. La verdad es que fue una época maravillosa. Y cuando vuelves a España sigues trabajando para Colpisa. Para Colpisa. Me incorporé inmediatamente a Colpisa otra vez. A mí me llamaba mucho un poco también la historia de Manu, ¿no? Cuentas un poco pues esto, ¿no? Que era realmente un periodista que... No sé, cuento la historia de esto, ¿no? Y oye, mañana a las 8 en el aeropuerto que te vas, creo, a no reconocerlo. Me dio a elegir, ¿eh? Me dio a elegir. Te da a elegir. A mí el día que me llamó a las 8 de mañana he enfadado conmigo porque no me encontraba. Claro, había móviles. Y yo me iba a cenar y no me localizaba. Me localizó a las 3 de la mañana. Y me dijo, es que se ha muerto... Ha matado a Gemayel, que era el presidente del Líbano, y ha muerto Grace Kelly, la princesa de Mónaco, en un accidente de coche con su hija. A las 8 de la mañana te espero en el aeropuerto. Yo llevo dólares y tú eliges si te vas a Niza, a ir a Mónaco, o te vas a Beirut. Y le dije a Beirut, a Beirut no, porque acabo de regresar, acabo de regresar de Beirut, que ya ha ido a ver toda la salida de Arafat y de los palestinos, de que se expulsaron de Beirut. Y además había estado en la guerra de allí, con el sur, con Israel. Y me apetecía muchísimo estar en Mónaco. Era como todo glamour, ¿no? Era después de un verano de haciendo medio guerras, pues irme ahí. Y la verdad es que no me dio opción. Nada más que podía elegir los dos sitios. Pero ni siquiera me preguntó, ¿te viene bien? ¿No te viene? Nada, te tienes que ir, te tienes que ir. Era un personaje, los que lo conocimos bien, siempre decimos, no hay otro igual, no hay otro igual. Era un, te llevaba el periodismo en el corazón y en las manos y en todo, ¿no? Era el periodismo en estado puro y aprendías muchísimo con él. Y luego era una persona, le espantaba todo lo que era la vida oficial. No iba nunca a nada, de nada, de nada, de nada. Y estaba, su vida eran, sus amigos periodistas, casi todos eran periodistas, sobre todo los corresponsables de guerra, y de España y de fuera de España. Él era íntimo a la Falachi. Y luego era, pues muy, había que hacer lo que a él le apetecía en cada momento, ¿no? Pues había que ir a tomar copas, tomar copas. Había que jugar al mus, que eso era intocable. Había que ir a jugar al mus. Y por aquella redacción pasaba absolutamente todos los grandes periodistas de la época, porque sabía que allí siempre había whisky, había más compañeros y charla apasionante. Y cualquier persona importante del periodismo que pasara por España acababa Colpisa, porque Manu los conocía de todas sus aventuras periodísticas por todo el mundo. Oye, y hay un momento, hablando de Colpisa, que os cansáis un poco y decidís dar un paso adelante o no sé. Sí. ¿Cómo fue esa historia, no? Bueno, Colpisa era un sitio muy, muy especial. Se trabajaba una burrada de todo hacíamos, pero allí las decisiones tomaban manos, que eran decisiones exclusivamente sobre la información, nada más. Y de repente, pues se decidió, pues, que había que tener, pues, un gran administrador y vino un consejero delegado, que era de uno de los periódicos del grupo, que en aquella época eran 14. Y, bueno, pues empezaron a entrar en los temas, en los temas a preguntar, ¿y esto de qué va? ¿y esto cómo lo estáis enfocando? Y dijimos, bueno, bueno, bueno. Eso eran gente que eran empresarios. Nosotros estamos acostumbrados al periodismo de aquella época, que era periodismo de periódicos de familias, que eran periodismos de tetarabuelos, bisabuelos, abuelos, hijos, nietos, todos, en muchos casos vivían ellos mismos en el propio edificio del periódico. Era otro periodismo. Entonces ya empezaron, pues, eso. Nosotros vimos la primera prueba de que los empresarios, los medios de comunicación los utilizaban en muchos casos, hay excepciones, por supuesto, pues, como negocio. Y nos marchamos enseguida, nos marchamos cuatro o cinco a montar nuestra propia empresa en el mismo espíritu de Colpisa, ¿no? Y montamos primero Coverpress, que era ya la marca que tenía Jordi Socia, si tú eras muy joven, pero el gran fotógrafo de España, y nos acogió en su seno con su marca hasta que ya montamos nuestra propia agencia con nuestro nombre. Pudimos hacerlo de un día para otro porque teníamos ya la infraestructura que habíamos montado con Jordi, ¿no? Y montamos ya Fastpress. Primero Liz y luego Fastpress. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque, claro, también pasabas, ahora no ser solo periodista, también eres socio de esa... No, no, Manu, era Manu. La empresa era de Manu. Era de Manu. Nosotros pusimos una cosa absolutamente testimonial para demostrar nuestro apoyo, pero nos ayudó mucho económicamente un periódico de Colpisa, que ahora ya no estaba, claro, que era la vanguardia. Javier Godó creyó en nosotros, creyó en nosotros y aquella primera aventura fue fundamental. Jordi Socias para darnos la acogida, el sitio, que era un chalé en el viso, maravilloso, y nos dio una planta, y Javier Godó, que nos financió hasta que nosotros fuimos ya libres para hacer nuestros propios números. Hoy en el libro recorres la historia reciente de España, ¿no? Rubalcaba como político te gustaba o como vinimos de Marco, ¿no? O sea... A todos los de mi generación, a todos los periodistas, a cualquier periodista de mi generación que le preguntes, o te dice que es el mejor o te lo pone entre los cinco mejores, porque era un hombre de una... Primero, de un encanto personal absoluto. Luego era un hombre muy íntegro, muy, muy íntegro. Tenía imagen del perverso Rubalcaba, no tenía nada que ver. Era una persona absolutamente en la que se podía confiar, que no mentía, que no engañaba y que, bueno, muy, muy, muy fiel a sí mismo, ¿no? Fue la primera persona que descubrió que Pedro Sánchez no era una persona a la que se podía confiar y, bueno, se volvió a la vida profesional, a la universidad. Él... Yo siempre digo que España ha perdido el que habría sido un grandísimo presidente de gobierno. No ganó las elecciones, porque lo presentó el PSOE después de Zapatero, que fue el primer pésimo presidente socialista que dio este país. Él fue el primero y luego continuó la labor Pedro Sánchez. Y no me importa nada decirlo, lo he escrito, lo digo y lo repito porque llevo más de 50 años en esto y sé quién vale, quién no vale y quién nos toma el pelo los españoles y quién solo se importa a sí mismo y le importa un cero el país. Y Rubalcaba, así de cuento enseguida. Entonces la gente ya había calado a Zapatero, que hizo muchísimas fechorías, no desde el punto de vista de corrupción, eso a lo mejor vino después, pero fechorías políticas e institucionales y de Estado, que luego completó Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez Rubalcaba recibió la patada que tenía que haber sido recibida por Zapatero porque era el candidato del PSOE después de Zapatero. Y cuando arrancábamos decías que estabas muy preocupada por el rumbo del país. Ahora mismo estoy angustiada, te lo diría. La gente no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Qué tendría que cambiar? El presidente. O sea, un presidente que hace cuatro días dice, pues si no tengo la mayoría, gobierno, si no tengo el respaldo de la independencia, gobierno sin el poder legislativo, es decir, sin el parlamento. Esto es un insensato, no sabe lo que estoy diciendo. O sea, un buen Estado de Derecho se basa en tres patas. El ejecutivo, que es el gobierno, el legislativo, que es el presidente y el judicial. Y absolutamente independientes unos de otros. Zapatero se suma un puro. Vamos, instrumentaliza el judicial, hemos visto todo lo que está haciendo, ha puesto jueces en donde ha querido, en sitios clave. Y el parlamento lo desprecia absolutamente, absolutamente. Cuando no quiere, no va, no respeta la mayoría que hay en el Senado. Entonces tiene una serie de peones que se mueven para desarticular iniciativas parlamentarias. Y bueno, y compra los votos a golpe de dar lo que quieren aquellos que le dan su apoyo y le importa cero, cero, que sean inconstitucionales o que vayan contra la ley. Por supuesto, no importa nada. La división de poderes, nada. Y luego, el asalto de las instituciones, que es una cosa absolutamente, pues sí, se presentan recursos, pero vamos, que le echen un galgo hasta que aquí se recurren. Entonces, cosas para la justicia, funciona, no hay medios suficientes, es muy lenta y luego en este momento está muy condicionada por actuaciones políticas, absolutamente condicionada. Vamos a mirar de ser optimistas, ¿no? Y a ver si todo va mejorando. Oye, a mí también hablas mucho del grupo Crónica. Sí. Fue muy importante. A mí la verdad es que iba mirando todo lo que habíais hecho, ¿no? La cantidad de conversaciones y entrevistas. Cuéntanos un poquito cómo se forja este grupo y qué es lo más importante que sacaste del libro. Pues mira, este es un grupo que nació en el año 77, se reunieron tres o cuatro periodistas que hacían información política y formamos un grupo que al principio éramos 10, 12 personas y terminamos siendo 15 y ya no se amplió más. Entonces, era tener entrevistas, almuerzo siempre, con dirigentes de cualquier sector social, relacionado a la política, la justicia, cardenales, empresarios, jueces, fiscales, todo lo que tenía que ver con la vida social española, no la del corazón, sino la vida la que nos, verdaderamente, nos cambia la vida, la que nos importa, ¿no? Eran reuniones of the record todos los jueves del año. Primero fue una inclusión de prensa, luego nos fuimos al hotel, bueno, se echó el edificio abajo, siempre ha sido por obras de edificios, luego fuimos al hotel Villa Magna que también se hizo una remodelación y al final recalamos enseguida en el Hotel Miguel Ángel que ha sido donde hemos estado hasta que se disolvió el grupo hace primavera, esta primavera, porque ya la pandemia y había muchos jubilados. Ahí están los grandes periodistas de la transición, pues Fernando Onega, Pepe Oneto, Jorge del Corral, Natibel, Mujeres, Natibel Preciado y yo, nada más, Julián Barriga, Ramón Pí, Miguel Platón, eran grandísimos periodistas, en su inicio estuvieron también Pedro Jota e Iñaki que no pudieron continuar nada más que estuvieron un año así porque por su trabajo, pues uno dirigiendo primero Diario 16 y un director no tenía tiempo libre, otro de los que estuvo es Daniel Gabela que es el gran hacedor de la SER, el gran director general de la SER, hasta que también fue sancionado por no ser suficiente afín a los que están ahora mandando en la SER y en el gobierno y vamos a ir, era un grupo verdaderamente excepcional. Entonces, tenías un nivel de información inconmensurable que nosotros luego lo trasladábamos a nuestro trabajo diario, en las tertulias, en la prensa, en la radio, en la televisión y teníamos una buenísima información. Por supuesto, han venido todos los presidentes del gobierno, todos los ministros, absolutamente todos, los reyes, tanto el, 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 los, vinieron como príncipes, el rey Felipe y la Leticia vinieron como príncipes todavía y siempre nos prometen que tenemos que ir ahora como, pero pasa que está la cosa tan complicada que no encuentran hueco o pasa que ahora ya nos hemos, nos hemos disuelto y el rey Juan Carlos y la reina, el rey Juan Carlos nunca vino al hotel Miguel Ángel pero sí nos recibió en la zarzuela y bueno, tenemos un nivel de información importantísimo, importantísimo. Muchísima gente del mundo de, claro, nosotros tocó vivir en primera persona todo lo que era el mundo del terrorismo. Entonces, tenemos relaciones admirables con los grandes dirigentes, gente que desde el Ministerio del Interior, desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, tanto los ministros como los servicios de información pues luchaban contra el terrorismo. Por supuesto, todos los directores del CNI también estaban allí o pasaban, fuimos los primeros en entrar en el CNI y el grupo crónica y tenemos muy buena información y además eso, somos una familia, ese grupo somos una familia. Y os apoyabais, aunque estuvierais en distintos medios. Muchísimo, muchísimo. somos, ¿sabes lo que son cuarenta y tantos años vernos todos los jueves? Todas las semanas, claro. Todas las semanas y además siempre nosotros quedábamos media hora antes que el invitado y charlábamos, hablábamos de todo, de nuestros primos familiares, se han casado todos, sido padres, sido abuelos, todos mientras eran de crónica. Tenemos una relación estrechísima, estrechísima. Oye, y son, decías esto, 50 años de carrera, cuando cierras tu libro dices que lo has, bueno, has visto muchas cosas, ¿no? O sea, en tu carrera profesional. ¿Cómo te imaginas el futuro, es decir, qué te imaginas a partir de ahora, qué es lo que quieres hacer o cómo quieres, digamos, seguir desarrollándote? Bueno, sigo trabajando. Este libro, con lo que he hecho es despedirme de los libros. Yo he escrito veintitantos libros, todos de actualidad política, todos. Y uno sobre adopciones, que fue el primer libro que se publicó sobre adopciones en España, luego ha habido más, lo escribí con Marguerita Sanz Díaz, que también tenía niños adoptados. Ya tenía dos niños entonces, luego fueron tres, y yo tenía una. Y escribimos un libro. Y luego, todo lo demás ha sido siempre sobre política. Y decidí, hace seis, siete años, ver si era capaz de hacer una novela. Y escribí dos novelas. Han funcionado muy bien las dos, han funcionado muy bien. Y luego yo dije, bueno, ya está bien. Mi vida, mi vida, pero solo a la profesional. no a la personal. Y pasa que salen muchísimas cosas. Por ejemplo, yo cuento en el libro, se lo he leído, dos personajes que han sido importantísimos en mi vida personal y luego a la profesional, porque estaba ligada. uno fue Yves Montaigne, el actor del cine, y otro Miguel Ríos, que cada vez que se lo cuento a Miguel, que le veo, se arde de reír. Y a Yves Montaigne, la segunda vez que le vi, le conté cómo había repercutido en mi vida personal, pues también le hizo mucha gracia. Porque claro, cuando tocas tantos palos, y luego he conocido a la gente que yo más admiraba, pues tuve la posibilidad de conocer a Ariana Falacci, que para mí era lo más, lo más, lo más, incluso cuando yo no pensaba ser periodista, yo me leía todas sus entrevistas en el europeo, que las publicaba aquí la Gaceta Ilustrada. Y luego la conocí, porque era íntima de Manu, y me decepcionó a una barbaridad, porque era muy prepotente, era muy soberbia, era muy vanidosa, pero luego me congrací con ella. Me congrací con ella, primero porque un día, siempre que venía, ya era yo la que la acompañaba de todas partes. Pero luego, y además, luego Julia Navarro me regaló su libro, y eso también, en ese libro reconocía que era persona muy soberbia, vanidosa, que trataba de regular a la gente, todo eso que yo había advertido. Conmigo siempre tuvo un trato impecable, pero yo, por ejemplo, no soporto a la gente que trata mal a quien no se puede defender. Más una persona que viene a hacerte algo a tu casa, de una obra, a un camarero, a un taxista, a una secretaria, no lo puedo soportar. Y las veces que viene, a Oriana Falachi, trataba mal a la gente que no se podía defender, pero era un personaje. Luego, otro de mis ídolos era Miki Steodorakis y Melina Mercuri, pues, bueno, he tenido dos experiencias con ellos, de no creer, con Melina Mercuri en el pireo, cantando como una loca allí, o sea, he tenido una vida verdaderamente irrepetible, soy una privilegiada, de lo que todo el tiempo soy una privilegiada. Sin duda, bueno, has podido, bueno, lo explicas en el libro, ¿no? Es una vida intensa, es lo que decías, ¿eh? Da la sensación que no has parado ni un minuto, vamos, que no has tenido que decir... Tengo amigos magníficos en la profesión y fuera de la profesión y eso es enriquecedor, eso no... Aparte de la familia, somos una piña, ¿no? Pero, pero estamos unidísimos todos los hermanos, primos, tíos, todos, todos siempre... ¿Tú crees que si hubieras sido arquitecto hubieras tenido esa misma devoción por la profesión o no? No lo sé, no lo sé, a mí me encantaba la profesión, ¿eh? Me encantaba. Lo que sí digo para presumir es que si hubiera sido arquitecto yo habría sido un gran arquitecto. Seguro. Y tengo amigos, tengo amigos arquitectos de mi promoción que sigo manteniendo relación con ellos y que han sido y son todavía importantísimos arquitectos. Y tengo mis profesores, profesores también que son del top absolutamente, Pero tengo amigos, amigos arquitectos que están absolutamente en proyección nacional e internacional y he sido compañeros míos o profesores míos. También es verdad que, claro, el ritmo de la noticia te obliga a estar todo el día conectado que es lo que vivimos ahora, ¿no? Con las... Sí, sí. En cambio, quizá un arquitecto hace 30 años pues tiene una vida intensa pero quizá era un poco más pausada, ¿no? En cambio, el periodismo te obliga a estar constantemente... ¿Qué te crees tú? Eso, los grandes arquitectos viajan muchísimo, se encargan proyectos en cualquier país del mundo, pero muchísimo y estando de un lado para otro. Suelen dar clases y son buenos en universidades de todo el mundo y te digo porque he vivido con uno muchos años y sé lo que es pues salir, dar clases en Venecia, en la universidad de este sitio de Nueva York, ¿no? De Londres, de la arquitectura de Londres, en Rotterdam, o sea, que iban de un lado para otro, ¿no? y luego los proyectos son muy estresantes porque hay que entregarlos a una fecha fija porque tienes un equipo que no siempre responde a lo que tú esperas de ellos, no, no, es una vida muy estresante también. Bueno, o sea que hubieras estado también a mil. Sí, 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 lo malo es cuando coincidió el estrés del arquitecto con el que viví tantos años con el estrés mío como periodista que también estábamos todo el día de una para otro, uno y otro, de energía positiva, exacto. Nos quedamos sin tiempo, hemos repasado tu trayectoria y el libro que no dejamos de recomendar. La última pregunta es saber a ti quién o qué te inspira, ¿no? Pues las cosas más cotidianas, ¿eh? Por ejemplo, me encanta la cocina, me encanta la cocina y cocino muy bien y yo estoy leyendo una apasionada un reportaje de política que es lo que tengo que hacer porque luego tengo que escribir o tengo que hablar sobre ello y de repente una señora publica no sé qué, pues he tomado en casa de fulanito no sé qué receta e inmediatamente busco la receta. Bueno, por ejemplo, mis lecturas de ocio que más me apasiona son los tres comisarios, Montalbano, Jaritos, el griego y el de León Brunetti, el de Dona León que está en Venecia y de los tres me gusta lo mismo, primero que son policías, son comisarios y son menúes policíacas de novela negra, la novela negra me gusta, me gusta la policíaca y los tres son grandes cocineros y entonces yo estoy con una cosa de Montalbano y de repente he estado en tal restaurante y me han dado una no sé qué a lo no sé qué, inmediatamente me voy a la, cojo el teléfono y mira a ver ese exactamente qué tipo de pasta es, cómo se hace y la hago, cosa que soy muy rara, soy una persona muy rara, sí, sí, porque ya te digo lo mío, me apasiona el periodismo pero luego la lectura, yo estoy con un libro en las manos en cuanto puedo y yo no duermo si no leo una hora antes por ejemplo y estas vacaciones que me he quedado en Madrid excepto una semana pues, bueno, me hice todo una pero que no sale y yo creo, si sabes el lujo que es tener 20 días para mí sola porque mi hija estaba afuera además haciendo lo que quiero leyendo aquí en un sofá nada más que leyendo leyendo y leyendo y comiendo cuando tenga ganas no tengo que hacer comida para nadie ni siquiera para mí porque tengo un pacote y hasta fueron vacaciones ideales Exacto, ese es el mayor lujo de disfrutar de tu tiempo y de la pasión de la lectura así que ahora nos quedamos con estas ideas lo que yo recuerdo de Pilar Cernuda yo creo que Edu a ti todavía te queda un poco de trayectoria para poder hacer el libro A mí me encanta no, no, desde luego con lo que me encanta charlar con la gente y mi profesión me lo ha permitido durante muchísimos años no tantos como los de Pilar pero espero que sean tantos como los de su trayectoria yo creo que la maravilla es recordar lo que recuerdan otros así que me leeré este fantástico maravilloso libro Lo que yo recuerdo de Pilar Cernuda que también lo recomendamos a todos aquellos que de alguna forma desean ver desde otros ojos la mirada de un país que es como una gran montaña rusa y que tiene de todo como lo bien sabéis se ponga quien se ponga al mando siempre pasan cosas y eso lo tienen que contar periodistas de la trayectoria extraordinaria como nuestra invitada de hoy Pilar ha sido un auténtico placer gracias por acompañarnos y hasta la próxima gracias a vosotros a los dos que sois un genio solo quiero darte una mala noticia Edu por muy estupendo periodista que lo seas tienes una desventaja respecto a mí y a la gente como yo que es que tienes 30 años menos entonces no has podido ver la época gloriosa de la transición que eso es irrepetible 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 es la época más gloriosa yo creo de la historia de España y esto la quieren eliminar porque claro la quieren eliminar pero había una gente fuera de ser y del periodismo también porque fue un momento también también ahora hay gente buena hay gente buena pero es que en aquella época es que era pedazos de periodistas yo he tenido compañeros y maestros que son digamos alucinantes y eran otros tiempos también ahora todo va rápido no hay espacio muy deprisa claro todo mucho más deprisa y profundizar sí sí desde luego bueno sin duda el mundo de la comunicación y el periodismo cambia como todo lo hace a nivel de herramientas hablamos ahora del podcast hablamos también de las redes sociales ahora todo el mundo puede informar claro esto es que ha cambiado la realidad claro y desde tu punto de vista pues sin duda el cambio es salvaje si ya lo es incluso para los que aún no tenemos esa deseada experiencia sin duda pues bien Pilar como decíamos tenemos ocasión seguro de charlar en otro capítulo gracias cuídate mucho y gracias Pilar y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues nada recomendaros lo que yo recuerdo de Pilar Ternuda gracias por estar aquí como cada semana acordaros de suscribiros de compartir que seguimos creciendo como comunidad y luego ya acabamos con el reto líder lo que nos recomendaba Vincent Lombardi si llegas a tiempo llegas tarde así que esta semana vamos a asegurarnos de llegar a todos sitios cinco minutitos antes para ir tranquilos y poder digamos no estresarnos y disfrutar de cada momento suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!